Muy bien hermanitos, estamos aquí en otro video para aniquilar al Wither Boss Eso es, ¿sabes lo que te va a pasar Wither Boss? Que te voy a matar, eso es lo que va a pasar, no tienes escapatoria ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor que alguien me ayude! ¡No puedo contra él! Ahora no eres tan fuerte, ¿verdad Wither Boss? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó ahora? ¿No eras el más difícil, el más complicado? ¿Qué te pasó? Caíste en tu propia trampa, ¿eh? Toma tu merecido Toma tu merecido